El trabajo ha representado una innegable forma de emancipación femenina frente a la opresión masculina. Sin embargo, este factor pocas cosas tiene rescatables. Las mujeres trabajadoras tienen salarios muy precarios y condiciones de trabajo también precarias. El mercado de trabajo les ha dado presencia en la vida pública pero con marginalidad y pobreza. De tal forma que la diferencia sexual se ha convertido en desigualdad social y persiste la división sexual del trabajo. El hogar, la familia y el mercado se han integrado en uno solo y la mujer juega un papel crucial. Entre la mujer rural y la urbana, las indígenas, las migrantes, entre la trabajadora formal e informal o la trabajadora sindicalizada y la que no está sindicalizada. Son jerarquías femeninas con enormes desigualdades. Es un mosaico fragmentado. Todo en el marco del Día Internacional de la Mujer.